Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Juan Barreto, presidente del partido Redes, y luego con Delsa Solórzano, diputada del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenido Juan. Mucho gusto. ¿Cómo te va Juan? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo se siente el partido Redes con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Se sienten atendidos, escuchados, sienten que Polo Patriótico está cumpliendo su rol? Bueno, nosotros somos parte del proceso, y como parte del proceso tenemos que entender que los procesos son la descripción de un movimiento. Cuando uno le dicen que es un proceso, bueno, como un paso a paso, es la descripción de un movimiento. Como parte del proceso, los procesos tienen distintos escollos, altibajos, retrocesos, estancamientos, avances bruscos, etc. No hay que preocuparse, alarmarse por eso, por la situación que estamos viviendo, es un momento del proceso. Y como parte del proceso sabemos que el proceso debe continuar. No hay que desesperanzarse, no hay que perder la fe. Nosotros estamos con el presidente Maduro, lo acompañamos. Tenemos una actitud crítica, pero responsable. Creemos que la crítica tiene que ser ajustada a las soluciones que tú también propones. Una crítica desmelenada que se traduzca en desesperanza y que termine siendo comidilla de los enemigos del proceso y del pueblo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchísimas propuestas, algunas han sido tomadas en cuenta, otras no. Ahora, formar parte del gobierno, que nos llamen por un ministerio, eso no es lo que nosotros tenemos planteado. Nosotros queremos todo el poder, pero en manos del pueblo. Ahí es donde nosotros estamos incidiendo, estamos trabajando, estamos creciendo. Y es el norte, la brújula de nuestra orientación política. Fortalecer las organizaciones populares, las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, juveniles. Esta idea que tuvo el presidente Maduro de crear los consejos presidenciales del Poder Popular, de alguna manera, es una idea de redes. Y lo tengo que decir con mucha humildad. Nosotros en la primera reunión que tuvo el Polo Patriótico se lo propusimos, le dijimos presidente. Los ministros se llaman ministros del Poder Popular, pero el Poder Popular no se ve por ninguna parte. Vamos a activar ese Poder Popular que ha apoyado este proceso. Vamos a darle poder, vamos a darle rango a ese Poder Popular, que cada ministerio esté acompañado de instancias, de toma de decisiones y de control del Poder Popular. El presidente le dio la vuelta, le dio la vuelta a eso y creó los consejos presidenciales del Poder Popular. Están trabajando. Y le hacen caso a los ministros, le hacen caso. Nosotros aspiramos a que le hagan caso. Ahora, va a depender también de la fuerza orgánica que esos consejos tengan a su interior. ¿Y eso no hace más lento el proceso de toma de decisiones y de acción? No, lento es este estado elefantiásico que no hemos podido superar, que es el estado fracasado de la Cuarta República, que a pesar de todos los esfuerzos de Chávez, se sigue reproduciendo como un cáncer, como una lógica. Y es eso lo que ha fracasado. Fíjate que Chávez tuvo que va y pasear este estado lento, este estado elefantiásico con las misiones. Yo creo que los consejos presidenciales del Poder Popular pueden servir precisamente para eso. Y las misiones no se contaminaron un poco de los vicios del estado. Claro, se terminaron siendo absorbidas por la lógica del estado. Terminaron siendo incluso adscritas a los ministerios, cosa que me parece a mí un error. Más bien esas misiones tenían que absorber los ministerios, no dejarse absorber por los ministerios. Pero bueno, son distorsiones del proceso que hay que corregir. Ahora, ¿desde dónde se corrige? Echándole plomo al propio proceso o criticando lo que haya que criticar, diciendo las verdades que haya que decir y proponiendo lo que haya que proponer. Por ejemplo, hay críticos, uno lee artículos en Aporrea de algunos críticos, por ejemplo, Tovi Valderrama, que ha escrito, digamos, artículos muy duros contra el gobierno. Pero también críticos como el propio Jorge Giordani, que fue ministro de Planificación durante muchos años, que incluso en días recientes declaró cosas más, cosas menos, palabras más, palabras menos, que Venezuela, algo así como las meredillas de América Latina. Sí, sí. Fíjate, hay críticos de críticos. No, yo creo que todos no pueden ser metidos en el mismo saco. Yo leo con interés a Tovi Valderrama. Tovi parte de una concepción muy ortodoxa. Él dice que este gobierno es un gobierno socialdemócrata y reformista. Y esa es la base del núcleo de su propuesta, de su crítica. Entonces, como él hace esa crítica desde una posición ortodoxa y supone que este gobierno es reformista, no es revolucionario, entonces es muy ácido, es muy contundente. Nosotros compartimos el espíritu, la preocupación de Tovi Valderrama, pero no su método. Nosotros creemos que en las revoluciones y corrientes hay tendencias, que eso es válido dentro de los procesos revolucionarios, que lo importante es fortalecer una corriente revolucionaria al interior del proceso y que esa corriente revolucionaria cada vez tenga más fuerza para empezar a incidir en los asuntos públicos. El partido comunista soviético, el partido bolchevique, era partido socialdemócrata. Sí, así se llamaba, aunque después vino el estalinismo que de verdad es nefasto. Yo creo que ser de izquierda hoy pasa por saldar cuenta con el pensamiento estalinista. Y hay mucha gente que no lo ha hecho. Y eso no sería en alguna medida, Juan, una vuelta a los principios de lo que era la socialdemocracia en su inicio. Sí, porque la socialdemocracia era el pensamiento más radical y más libre. Era el pensamiento más libertario, más democrático. Lenin le da a la socialdemocracia internacional durante la Primera Guerra Mundial un viraje y aparece la Tercera Internacional o la corriente leninista o comunista dentro de la socialdemocracia. Pero el comunismo no es otra cosa que una corriente socialdemócrata, no al revés. No al revés. Entonces, ¿qué es el leninismo? Bueno, la interpretación que hace esta figura histórica del pensamiento socialdemócrata que se había acumulado. Ahora, porque si al caso vamos, fíjate tú, estamos metiendo en un terreno quizás no muy de la noticia diaria, pero que es interesante como reflexión. Si al caso vamos, si por ejemplo el gobierno se opone a la aplicación de un modelo neoliberal o el chavismo se opone a la aplicación de un modelo neoliberal y tampoco estamos en el socialismo, entonces estamos en un régimen que quizás está más cerca de la socialdemocracia que otra cosa. Claro, y eso es malo absolutamente. No, eso no es ni malo ni bueno, eso es así. El problema es que algunos críticos creen que... El problema son los clichés. Sí, creen que el socialismo es una receta que tiene que ser de aplicación inmediata y no entienden que hay envericuetos, que hay situaciones, condiciones del terreno, para decirlo en términos de... De hoy en volve. Condiciones del terreno que replantean la jugada. Si pasa para allá es fada. Claro, si pasa para allá es fada o tal. Entonces, hay muchos críticos desmelenados, irresponsables, que no sacan la cuenta de su propia trayectoria y de su propia responsabilidad al interior del proceso, y hay otros críticos que lo hacen por desesperación. Yo creo que el problema sean los apellidos o los nombres de las cosas, sino lo que se hace. La eficacia. La eficacia de las políticas. Si una política es correcta, si no es correcta. Por ejemplo, hay sectores que le reclaman al gobierno que no toman decisiones, y hay algunos que quieren que tomen decisiones parecido a lo que ellos creen que debe hacerse, y otros con su punto de vista. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si esta política es de qué signo, pero cuando el presidente Maduro dijo que iban 8 mil millones de dólares para el sector agroindustrial, yo me digo, para Lorenzo Mendoza, por ejemplo, ¿por qué antes de decir 8 mil millones de dólares para el sector agroindustrial no se crea un fondo que lo maneje, por ejemplo, el Consejo Presidencial Campesino, sino para que se creó? O sea, para que dé recomendaciones al aire y no se tomen en cuenta. Es decir, yo confío en la buena fe del ministro Osorio y de todo su equipo, pero yo creo que es hora de que nos vayamos encontrando con el movimiento popular. El movimiento campesino tiene año y medio reuniéndose, haciendo asambleas y haciendo propuestas. Yo las he leído, yo las tengo. De hecho, nosotros, aquí te traje una foto, nos reunimos en Parque Central la semana pasada con 800 dirigentes campesinos de base, y ahí salió un papel de trabajo bien bueno. Estas son todas las asambleas que nosotros hemos hecho. Mira, aquí estamos cantando el himno nacional. No sé cuál es mi cámara. Mira, mira aquí, qué bonito ese encuentro. Y ahí salieron propuestas. Entonces, se puede crear un fondo de desarrollo que respete lo que el movimiento campesino, que es el que siembra, que es el que cultiva, que es el que conoce. Pero, ¿cómo hace con la coyuntura para resolver el problema de abastecimiento inmediato? Yo he propuesto una cosa que algunos lo tomaron como chiste. Yo digo, por ejemplo, que hay que masificar el conuco. Entonces, muchos creen que el conuco es una cosa primitiva, es una cosa del pasado, porque la agroindustria sí, esa sí es la chévere. La agroindustria empobrece el campo, la agroindustria concentra la producción en pocos rubros, etc. Mientras que el conuco es lo que históricamente ha alimentado a América Latina. Mira, si no fuera por el conuco, no hubiese latinoamericanos, no hubiera campesinos en Venezuela y en América Latina y tal vez en el mundo. Entonces, una política que reivindique el conuco, que masifique el conuco dentro de una política que le meta a Ciara, que le meta a Ciencia y Tecnología, que le meta a Semillas. En tres hectáreas, que son 3 mil metros cuadrados, pueden cultivar 30 familias. Y si cada familia se encarga de un rubro, eso significa que cada familia tendría aproximadamente 200 metros cuadrados, pueden establecer un sistema de truque y lo que sobre se ve en el mercado. Pero eso es una economía de pequeña escala. Pero hace la gran escala si tú lo sumas. Entonces, un millón de hectáreas en esas condiciones, explotado de esta manera, le daría comida a los 30 millones de habitantes de Venezuela y rompería con el concepto agroindustrial. ¿Y cómo hace con los detergentes, el papel de baño, etcétera? Los detergentes, mira, Redes está produciendo detergentes. Nosotros estamos en el municipio de Jacura, en el municipio de Colina, en el estado de Falcón, a través de un compañero que se llama El Mundo, produciendo 51 mil kits de detergentes. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos...? ¿Qué marca tiene ese detergente? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se llama? Se llama Mi Hogar, Mi Hogar se llama. Fíjate, ese detergente lo están produciendo en masa para una comunidad en el estado de Falcón. Ahora, si nosotros consiguieramos los galpones, los recursos del estado, nosotros pudiéramos masificar eso. En Antima no hay una comunidad que lo está haciendo, me decía Ernesto Villegas, no sé si lo conoce. Y hay un conjunto de personas que lo está haciendo, te han hablado ahora. Nosotros tenemos una de las petroquímicas más grandes de América Latina y del mundo, la quinta creo del mundo. ¿Y cómo es posible que esa petroquímica no esté produciendo hipoclorito? Que es la base de cualquier detergente. Y se importa. Sosa cáustica, y se está importando. No está glicerina, que es la base de cualquier jabón. Es decir... Te he hecho un experto tú en esas cosas. Bueno, la política es conocimiento práctico, también conocimiento concreto, no puras abstracciones. Entonces nosotros le hemos planteado al presidente Maduro que le dé poder al pueblo para que aguas abajo desarrolle pequeñas, medianas industrias que vayan haciendo la gran escala. Yo te ponía un ejemplo la vez pasada. Uno va a Francia y uno consigue la mostaza de John, pero tú vas a cualquier casa de una clase media en el mundo y la consigues. ¿Y cómo se produce la mostaza de John? Son pequeñas familias que hacen desde la pequeña escala, la mediana escala, la gran escala, incluso la escala de exportación internacional. Eso se puede hacer. Una política de reivindicación del poder popular, de industrialización de las comunas, de darle poder al pueblo para luchar contra el desabastecimiento y en un mediano plazo establecer un nuevo modo de producción que le dé satisfacción a todos los venezolanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Juan Barreto, quien es presidente del Partido Redes. Vamos a hablar un poco de las elecciones parlamentarias. ¿Cuál debe ser el perfil del diputado del pueblo patriótico o del candidato, los candidatos a diputados del pueblo patriótico para los próximos comicios parlamentarios? Hacemos la pausa y venimos con Juan Barreto. Gracias. 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 Gracias.